Música Por la ciudad de la jurada Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará Por un abrazo de curvas En sus ganas veo el temor Ya no hay fábulas En la ciudad de la jurada Música Música Me refugiaré Antes que todos nos sienten Te dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Música 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 No te nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, con la luz del sol se derriten mis alas. Solo encuentro en la escuridad, lo que me une con la sombra de la furia. No te nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, con la luz del sol se derriten mis alas. No te nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, con la luz del sol se derriten mis alas. No te nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, con la luz del sol se derriten mis alas. No te nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, con la luz del sol se derriten mis alas. No te nadie sabe de mí, y yo soy parte de los sol se derriten mis alas. No te nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, con la luz del sol se derriten mis alas. No te nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, con la luz del sol se derriten mis alas. No te nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, con la luz del sol se derriten mis alas. No te nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, con la luz del sol se derriten mis alas. Gracias.